Barrio Tricolor, ubicado en Tazón, autopista regional del centro en el distrito capital. Gracias a la rápida intervención de los trabajadores de la corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el incendio afectó únicamente parte del inventario de piezas sanitarias. El resto de material que se encontraba en el galpón, tales como pintura, cable, mortero seco, equipo, maquinaria y vehículos, fueron resguardados gracias a la actuación heroica de los trabajadores presentes. Nuestro reconocimiento especial a las misioneras, misioneros y pueblo voluntario de los corredores cercanos, por su valentía, arrojo y disposición para poder hacerle frente a esta situación. ¡Bravo a todos! ¡Excelente labor, muchachos! Agradecemos de manera especial a los bomberos del distrito capital, Protección Civil y la Guardia Nacional Bolivariana, por su reacción inmediata e intervención oportuna en el lugar. En el lugar de los hechos, se hizo presente la Unidad de Investigación de Siniestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para hacer la evaluación del suceso y el trabajo criminalístico para determinar las causas del incendio. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, continuará su despliegue e implementará los frentes de obra con mayor fuerza, en todos los sectores de barrio que conforman los 200 corredores del país. Defendamos cada equipo, cada maquinaria, cada material. Consideremos Barrio Nuevo, Barrio Tricolor del pueblo. Es la misión del Comandante Eterno, Hugo Chávez. Es la gran misión del Gobierno del Presidente, Nicolás Maduro Moro. Esto pertenece al pueblo y se expandirá, sin lugar a dudas, por todos los barrios de Venezuela. Nada ni nadie nos detendrá en la construcción de una patria libre y socialista a favor de todo el pueblo venezolano. Sigamos nuestro trabajo. Gracias a todos los misioneros, las misioneras, trabajadores. Sigamos adelante. Chávez vive, la patria sigue. Muy buenas noches. Palabras entonces de Manuel Quevedo, que también está acompañado de la Ministra Iris Varela.